¿Cómo evalúa el trabajo que usted ha tenido como observador en Venezuela? ¿Cuáles son los cambios, modificaciones, incluso las lecciones aprendidas allá para los procesos sectoral de la Asamblea? Bueno, esta misión electoral de UNASUR ha tenido un papel fundamental en el proceso electoral en las serviciones de la Asamblea Nacional. Ha sido una misión, la única misión electoral internacional y por tanto ha tenido un papel estratégico. Al final del proceso ha sido una misión que ha sido reconocida por todos como una contribución a garantizar las condiciones del proceso y a hacer el acompañamiento y la observación que estaban previstos. Se ha tenido el despliegue territorial más importante de una misión de UNASUR en Venezuela que ha sido una presencia en 10 estados con especialistas. La cualidad de estas misiones es que son misiones conformadas en esencia por magistrados y técnicos de los organismos electorales de la región. Por tanto, es gente que administra lecciones, conoce del tema y por lo tanto eso le permite tener una mirada comparada y una perspectiva completa del proceso. Es una misión que se ha caracterizado por cuidar firmemente los principios de imparcialidad, de profesionalismo, de autonomía, de todo el desarrollo de la misión. Nos hemos reunido con todos los actores relevantes, hemos conversado varias veces con ellos, incluidos los dos actores políticos, tanto el gobierno como la oposición, lo cual nos ha dado un panorama general que se ha traducido en el informe primero previo, luego en el informe preliminar que se presentó el día siguiente de la misión. Bueno, el resultado es que hemos podido asistir a un evento democrático muy participativo, con un elevado nivel de participación, donde se ha reafirmado el carácter confiable y seguro de su sistema automatizado. Todos han coincidido en reafirmar que es un sistema que está blindado. Hemos tomado notas de aspectos por fuera del sistema automatizado, que son temas de debate como el desarrollo de la campaña electoral, el tema de lo que la oposición denomina ventajismo oficial, que es un tema vinculado al uso de recursos públicos, hay temas relacionados con la hora de cierre de las mesas de votación. Hay temas que nos hemos visto y que son parte de nuestra reflexión. Los vamos a incluir en el informe final que se entregará al Consejo Nacional Electoral. En Venezuela el voto es electrónico, ¿no es cierto? Por tanto, ¿es más rápido? El voto es electrónico, ellos tienen un mecanismo de herradura, donde el primer paso es que cada votante se identifica con su cédula e identidad, pero además hay un captahuellas, este es un nuevo asentamiento importante, hay un captahuellas que garantiza realmente la fiabilidad de que ese votante es el que está registrado en esa mesa, luego emite su voto, que efectivamente es un voto electrónico, y luego hace su firma, su huella y la tinta in the level. La ventaja de este sistema electrónico, que solo existe en Venezuela y en Brasil, en América Latina, es que se contabiliza inmediatamente, ¿no? Pero en el caso de Venezuela tiene un componente adicional que es muy importante, ese voto es registrado en un comprobante, un papelito que es un comprobante de voto, que es introducido en una anfora, una de respaldo, como se llama, y al final del proceso cuando concluye, automáticamente se da la transmisión de resultados cuando se cierra la mesa y eso ya se va contabilizando, pero al mismo tiempo se hace un sorteo para que la mitad de las mesas haga lo que se llama como auditoría de verificación ciudadana, que es posterior, que no es un recuento, no es un cómputo de votos, sino es verificar que lo que está en esa anfora, que son los comprobantes, coincida aquí en mente con lo que estaba en la máquina, ¿no? En todos los casos ha coincidido plenamente, no ha habido un solo caso en el que no coincida, es un respaldo adicional, una auditoría adicional, que se incluye como parte del proceso, pero eso garantiza que al final de la jornada se tenga los resultados definitivos, oficiales y reversibles, donde en este caso ha habido que esperar un poco en algunos lugares de diputaciones, circunscripciones, porque estaba muy cerrado el resultado, por tanto el CNE no lo ha dado hasta hace dos días.